Diez años que lo estuvo festejando el fin de semana, ahí entre los amigos, los que estuvieron trabajando y los que pasaron acá por la radio, un lindo encuentro. Bueno, diez años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, no es fácil tener una radio que solo apunte a un género musical y más todavía el género sea rock. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber llegado a los diez años, que no fue una meta puesta cuando arrancamos, arrancamos a ver qué onda, a ver qué pasaba, con la idea de que esto obviamente perdure en el tiempo, pero cuando lo dimos cuenta habían pasado diez años. Sí, realmente tuve un esfuerzo, porque bueno, para segmentar así con radios de un género muy particular, siempre se habla de que una población debiera tener por lo menos cien mil habitantes, entonces todo lo que le falta a Marco Juárez para llegar a los cien mil es el esfuerzo, la pila, las ganas que le pones todos los días para llevar todo adelante este proyecto. Exacto, sí, sí, tal cual, en cuanto a los niveles poblacionales es así como lo decís, no llegamos ni ahí, pero bueno, fueron más las ganas, el momento, la decisión de hacerlo, y bueno, emprendimos ese deseo, esas ganas, ese momento que entre todos los que teníamos ahí, estábamos dando vueltas, apuntábamos a lo mismo, dijimos, bueno, vamos a ver qué onda, y seguimos para adelante. La verdad es que estamos muy contentos, porque nos ha ido relativamente bien en estos diez años, no tiramos manteca al techo nunca, pero tampoco nos anduvimos arrastrando por debajo de la mesa, así que la verdad es que estamos contentos de estos diez años, de los amigos que todavía siguen estando hoy, algunos con un poco menos de pelo, algunos con un poco más de canas, pero con las mismas ganas de aquella vez. Ve, la presencia de Petit Nato, oye, Marco Juárez, realmente un clásico. ¿Usted qué perdió, Previsan? Perdón, antes que Agustín lo haga serio. ¿Qué perdió? Yo no perdí nada, Maris, yo estoy intacto. Me falta decir, ¿por qué si fuera el micrófono que tiene el nylon puesto? Es una mentira, Maris. Ya no digo eso. Vos sabés que Maris tiene la costumbre de hablar, dice, tiene el nylon puesto, pero claro, yo no sé si está al aire o no está al aire. No, mentira, mentira. Es cierto, es cierto. Eso lo agarré de usted, de que de hablar sin abrir el micrófono es un traidor. Las pasiones por fuera. Claro, y yo creo que en lugar de perder, he ganado. Bueno, me permite, me permite preguntarle, porque la gente está espectacular. Casualmente, Julieta me preguntaba, ¿dónde se venden las entradas para el show de Petit Nato esta noche? Si hay todavía, si está completa la sala. Claro, porque es un espacio reducido. Exacto, sí, sí. La sala de Coispo es una sala chiquita, de 120 butacas nada más. Todavía quedan entradas disponibles. Aquí la gente es de comprar siempre a último momento. Ayer la verdad que fue tremenda la cantidad de entradas que se vendieron. Si bien se había vendido una buena cantidad cuando arrancó la venta, pero ayer, miércoles, se vendieron muchísimas. Y hoy recién pasábamos también por la librería. Muchas consultas, muchos llamados, mucha gente también pasando a buscar sus entradas. Así que yo calculo que en el concurso de la mañana o las primeras horas de la tarde, ya no creo que queden más entradas, como decíamos, en la sala chica. En un primer momento se pensó en hacer dos funciones, 21 y 23 horas. Pero bueno, ya a esta altura es una sola función a las 21 horas. Quedará para una próxima visita los que se queden afuera de esta. Bien, librería El Caracol. Librería El Caracol, Ricardo, sí. Tiene ahí al ladito de la radio, 25 de mayo, 466. Y también en Coispo. Ahí pueden acercarse a las oficinas de Coispo. Mario Caregio tiene entradas también y se están vendiendo en Coispo. Bien, vendeme un poco el espectáculo de Petinato esta noche. Bueno, este es el último espectáculo. Se llama, como bien decías, The Magical Misery Tour. Y es un espectáculo completamente renovado. A los dos anteriores que venía haciendo Petinato, que se llamaba Me Quiero Portar Bien. Y Petinato Café Concert. Show que fueron presentados y con giras durante muchos años en todo el país. Este, concretamente, este último fue presentado en la Avenida Corrientes de Buenos Aires. Y bueno, es un espectáculo unipersonal. donde obviamente descarga todos sus monólogos con su set de la característica acidez, ironía y esa cosa corporal que tiene Petinato sobre el escenario. Un show que es para adultos, para mayores de 16 años. Así que se van a divertir, la van a pasar bien. Y en estas épocas de malaria, recién la nombrabas a Carreo, y es bueno también la acotación, ¿no? Donde está todo mal, donde las cosas no vienen bien para muchísima gente. Está bueno desprenderse un poco de todo eso, ir, pasarla bien, sentarse, reírse un buen rato. Hoy pagar una entrada para un espectáculo que te va a hacer reír no es poca cosa en medio de tanta problemática. Así que esa es un poco la idea, ¿no? De ir a divertirse, sentarse, pasarla bien y cuando termine, bueno, si da para ir a comer algo entre amigos, ahí está la gente de Cielito esperándonos a la salida del espectáculo. No, y además lo tenés a dos o tres cuadras en tu casa, o sea, eso es lo importante. O sea, no tenés que hacer tantos preparativos. Termina el show, vas a Cielito y después te vas a dormir tranquilo, bueno, con la alegría de haber participado de un espectáculo que de otra manera sería imposible poder verlo en Marcos Juárez. Tienes que trasladarte kilómetros y kilómetros. Y estamos hablando de un personaje súper importante, periodista, actor, humorista, músico, para la gente del ambiente rockero, perdón, para la gente del ambiente rockero, bueno, ha sido uno de los músicos que ha estado en las filas de sumo junto a Luca Proan, así que tiene un historial súper importante, Petit Nato, sobre sus espaldas. Y la vamos a pasar sin lugar a dudas más que bien esta noche. No, y además, bueno, de su fino y crítico humor, bueno, va a tener el saxo, que es todo un maestro, tú un especialista. Exacto, sí, exacto, sí, exacto. El show termina justamente con Petit Nato tocando un poquito de música ahí con el saxo, así que hay también algo de música sobre el final del espectáculo. Desayuno café con leche, Marga, ¿por qué? Está acelerado, está acelerado, se le nota, se le nota. Marga dice si vos vas a hacer algo en el escenario. ¿Cómo? Si vas a hacer algo en el escenario, dice Marga. No, yo no, 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 sí, el espectáculo de Petit Nato. Ya me agarró la otra vez Fabio Alberti cuando vino. No, pero estuviste bien, estuviste bueno, la otra vez estuvo un bueno, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Estuvo bueno con quién? ¿Con Fabio Alberti? Claro, no, con Fabio Alberti. Digo, siempre tiene que estar la pata local. Sí, sí, sí. No, ese es el espectáculo que me quedé con mucha gana de volver a verlo, porque estuvo buenísimo, me divertí muchísimo. Ojalá se pueda hacer de nuevo con Fabio. Y este, sin lugar a dudas, el de esta noche va a ser exactamente igual o mejor, ¿no? Y que va a ser un éxito tremendo. Yo te digo que, pasado el mediano, seguramente vas a levantar el tubo a decir, no, mira, lamentablemente ya tenemos las 120 ubicaciones cubiertas, nada para más. Pero la gente creo que, a último momento, como bien decís, va a responder con todo, porque el espectáculo vale la pena, el motivo también es un atractivo, porque creo que es una manera también de corresponder estos 10 años de Radio Play. Bueno, la gente tiene que participar, porque eventos no son fáciles de tenerlos en Marcos Juárez y de esta envergadura es mucho menos. Así que, todo el amerto, el éxito del mundo, y te mandamos un fuerte abrazo y el cariño de siempre. Vale, Ricardo, Marga, un gusto escucharlos nuevamente. Bueno, y los espero esta noche estarán, como siempre, más que invitados a pasarla bien, a divertirse un rato y acompañar, obviamente, este momento. Mira, si quedan entradas disponibles, ahí las iremos a comprar como corresponde en librería Caracol. Te mandamos un abrazo. Siempre están invitados, no hace falta eso. Marga ya aceptó la invitación. Marga me tiene que devolver una, porque le ha invitado a muchas cosas y hasta ahora fue solamente a ver las pelotas. Ah, sí, sí. Bueno, sí, ya sé que fui a ver las pelotas porque yo lo quiero muchísimo a Cristian. Mucha casca, pero viejo. ¿Qué mucha casca? No, yo te prometo, pero no cumple, esa es la realidad. Él sabe que yo lo quiero profundamente. No, no, pero demuéstreselo, o sea, vaya al espectáculo. Acepto la invitación. Muy bien. O sea, si esta noche Marga no va, arranquen igual el espectáculo. Él puede arrancar tranquilamente porque tiene seguramente mil cosas para hacer, pero le deseo todo el éxito del mundo porque, como lo dijo antes, y bueno, Ricardo lo sabe mucho mejor que yo, que nunca tuve una de estas ideas maravillosas de transformar mis días, como en aquel momento cuando apareció la querida Centenario y después cuando Cristian decide... ¿Qué le agarró? Poner Radio Play directamente para que el rock o aquellos que disfruten de esa música pudieran tener una canción. Agarró la guitarrita. Bueno, Cristian, sé feliz que es lo único importante en la vida. Agarró la Agarró la Gracias.